Muchísimo porque estaba hablando de la vecina suya, la chamana, la brusa. ¿Qué? ¿Qué dijo? ¿Qué dijo hermano? Que estábamos hablando de la vecina de Jaime. Ah, yo escucho otra cosa. Sí, yo también escuché eso. Me tengo que revisar bien, pero yo creo que no. Yo escuché eso, yo escuché eso. Grabe eso por favor, grabe eso. No, no. No. Ay, no. Esperen, ajá. Estamos volando.